Hola, mi nombre es Brenda Lara Marcos y estamos en la filmación del tráiler de Morena, que será una serie completamente diferente a lo que hemos visto en Latinoamérica. Es una serie que tiene producción mezclada para tener las experiencias y el toque de cada uno de los países. Estamos en Guatemala, México y Colombia, tanto en el crew como en el cast. Y os podremos decir también que la mayor parte del personal es Chapin, es una serie de Chapin guatemaltecas y va para el mundo, así que a verla. Gracias por ver el video.